Apreciables colegas, muy buenos días. Díganme si se escucha bien en el Zoom, en el auditorio, a ver qué tal estamos. Muy bien, excelente. Espero que estén muy, muy bien, que estén disfrutando mucho las jornadas de nuestra asociación. En esta oportunidad estoy con ustedes por esta vía. Me encantaría estar por allá para luego platicar. Pero bueno, luego podemos comentar. Bien, vamos a hablar de el Proyecto Cuantífico, una iniciativa audiovisual para la alfabetización informativa y la divulgación científica. En esta presentación yo les voy a comentar un poco de qué va el proyecto, además de compartirles algunas buenas prácticas, además de lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto. Por si acaso se animan. En las jornadas pasadas yo comentaba que hay al menos tres formas de enseñar competencias informativas. Primero, centrándonos en las competencias. También centrándonos en un servicio, plataforma o tecnología. Y centrándonos en el quehacer educativo y de investigación. También decía que al menos tres actores pueden desarrollar alfabetización informativa. Nosotros como profesionales de la información, los profesores, si gustan integrarse, y los divulgadores. En mi ponencia del año pasado me centraba en los primeros dos, ¿verdad? Desde el rol de los bibliotecarios y que pueden hacer los profesores, que podemos hacer también nosotros si nos toca ser docentes. En esta oportunidad me voy a centrar en el tercer actor con este proyecto. Y qué tal si les dijera que pueden combinar o que podemos combinar todo lo anterior. Las formas de enseñar competencias informativas y mezclar los tres actores en uno. ¿Qué tipos de contenido podemos desarrollar a nivel audiovisual teniendo un canal, haciendo videos? ¿Tutoriales de tecnologías, portales o servicios? ¿Podemos aprovechar para responder de manera pública las dudas de estudiantes o de colegas que veamos que son preguntas frecuentes, cuestiones con las que suelen batallar? Podemos proveer explicaciones teóricas, pero gracias a las bondades del medio en video, pueden ser más concisas y a la vez más dinámicas. Podemos desarrollar también uno de nuestros propósitos principales, promover la lectura y el uso de la información. Dar comentarios sobre noticias, obras o sitios culturales. También presentar entrevistas o conversaciones de tipo podcast. Grabar nuestras ponencias y compartirlas para quienes se las han perdido. Presentar resúmenes sobre nuestras propias investigaciones o publicaciones. Además de concientizar sobre temas sociales y medioambientales. Retomando un poco lo que era la televisión de antaño. Grandes presentadores que hubo en la historia de la televisión. Y aprovechando los nuevos medios y audiencias. Un vistacito a mi canal, así se ve. No me voy a detener mucho. Tengo seis programas principales. Uno es Noticiencia, donde presento esas noticias. Tutoriales, que es la sección principal. Cuantífico Califica, donde hablo de algunas obras culturales e incluso de investigación. Entrevistas, luego el programa de investiga, para compartir resultados de investigación. Y luego el en vivo, pero grabado. No he hecho más en vivos, pero podemos retomarlos en cualquier momento. Vamos a hablar de las principales etapas para el desarrollo del material audiovisual. La etapa de preproducción o planificación. Para planificar un video, por supuesto, deberíamos partir de una idea. Algo interesante, curioso. Algo que sabemos que nuestros colegas o estudiantes puedan necesitar. Lo importante es delimitar e incluso fragmentar grandes temas en varias partes un poco más manejables. Porque tampoco queremos publicar videos demasiado largos que nadie vaya a ver. ¿Verdad? Debemos considerar si queremos escribir un guión en contraposición de improvisar. A veces la improvisación nos lleva a decir cosas bastante interesantes que no estaban planificadas. Pero el guión nos permite cuidar el mínimo detalle, la duración del video. Llevar la síntesis a su máxima expresión. En cambio, si improvisamos, podemos ser más espontáneos. Queremos apuntar a un máximo de 10 minutos por video. Incluso 5 o 7 minutos sería una medida ideal. Estos son aproximadamente 4 cuartillas de guión. Dependiendo también de, por supuesto, la configuración de la cuartilla. Hay que tener en cuenta que esto sí requiere bastante trabajo. Un video sencillo puede necesitar 5 horas de producción y 10 de postproducción. La edición a veces es bastante complicada. Bueno, también dependiendo de la cantidad de elementos y extras que le agreguemos. Es buena idea revisar y manejar nuestra presencia, una buena presencia, un buen tono de voz. Descansar apropiadamente para grabar, sobre todo si nos mostramos ante la cámara, ¿verdad? Me ha tocado repetir videos porque no he descansado apropiadamente y me veo en cámara, pero espantoso, ¿no? Entonces, es importante descansar, proyectar confianza, manejo del tema o en manejo del tema, entusiasmo con lo que estamos haciendo. Es importante antes de grabar, antes de hacer nada, probar los equipos y los efectos que vayamos a usar. Y si vamos a usar efectos, sobre todo efectos prácticos, es decir, efectos ante cámara, no efectos, ya digamos, digitales de gráficos por computadora, efectos prácticos, debemos pensar en ellos y en cómo filmarlos desde la etapa de planificación. Algunos extras importantes a tener en cuenta. Manejar el humor. Y fíjense que comenzamos el canal con videos que hacía desde mi cubículo y, bueno, por razones que ya todos conocemos, mudé el estudio a la casa, ¿verdad? Y, bueno, en esta contingencia tan pesada que nos tocó, un pensamiento recurrente me asaltaba. ¿Por qué no poner aquella buena nota, aquella buena onda, tratar de alegrar el día a alguien, manejando el humor? Porque además disminuye la rigidez, aporta dinamismo a lo que vayamos a presentar. Usualmente si hablamos de temas informativos y sobre todo de investigación o metodología, algunos de los temas son sumamente aburridos, ¿verdad? Entonces agregarle humor es bastante importante porque también despierta la atención de la audiencia, sobre todo las audiencias más jóvenes. Trabajar con colegas o estudiantes puede ayudar. Usar memes o fragmentos de obras culturales. La medida perfecta, digamos, ya por prueba propia, son menos de cinco segundos. Por ejemplo, extractos de películas, de series, de música. Menos de cinco segundos lo acepta YouTube y no nos mandan un strike, ¿no? No nos hacen un strike, un llamado a atención por usar obras, ¿no? Bajo, digamos, el principio de uso justo, menos de cinco segundos. Y además que pareciera que estamos presentando y contestando a ese fragmento que estamos usando, es bien visto por la herramienta y sus algoritmos automáticos. También es válido crear personajes para lograr en nosotros mismos una mayor soltura, ya que pues tenemos el estereotipo y algunos pues somos un poco tímidos, sobre todo ante la cámara. Y entonces quizás creando un personaje nos sintamos más en confianza, ¿verdad? Y también podríamos crear un personaje nuevo para hacer un contrapunteo, muy típico del folclore de nuestros países. Ahí tienen, por supuesto, una imagen de una escultura de Florentino y el Diablo, clásico de mi tierra, Venezuela, en cuanto al contrapunteo. Y además, como dicen, se dice en inglés, crear un comic relief, ese alivio cómico. Por eso los personajes de Star Wars, ¿verdad? Que nos permiten contar esa historia que puede ser un poco pesada, un poco aburrida, un poco triste, pero nos da ese toque de humor que es tan bienvenido y puede despertar y quitar la monotonía. Incluir secuencias introductorias, así de presentación, como vemos en una serie, ahí está la presentación de la serie. Y también de cierre, así los típicos créditos. Agregar preguntas interesantes al final de los videos puede ayudarnos a también despertar las ganas de la audiencia en participar. Pero evitar también recargar demasiado de recursos y extenderse. El principio máximo de diseño, menos es más. Pasamos a la producción rápidamente y les presento algunos ingredientes. Importante contar con algún dispositivo de grabación. Puede ser la cámara, una cámara dedicada al video. Puede también ser el teléfono inteligente. Cada vez son mejores las cámaras de los teléfonos. También podríamos contar con sistemas para hacer grabación de aplicaciones. Hay sistemas gratuitos para grabar aplicaciones de computadora, también para grabar aplicaciones de celular. Y también sistemas para grabar transmisiones en vivo. El mejor, de hecho, no es Zoom. Es uno que se llama OBS. Ese es gratuito. Es un poco sofisticado, ¿no? Un poquito difícil de aprender al principio porque tiene muchas funciones, pero es excelente. Edición de video. Hay distintos sabores también para cada presupuesto. Ahí hay algunos. Por ejemplo, tienen el DaVinci Resolve y Filmora, que tienen versiones gratuitas. Equipo especial opcional. Si le vamos a agregar algunos juguetes. La famosa pantalla verde o el croma para poder poner fondos. Así como tenemos este, pero no tengo la pantalla verde ahorita. Por eso a veces parece que me quedara sin cabello o más. micrófonos, micrófonos más avanzados, varias cámaras, los famosos teleprompter, ¿no? Que son dispositivos para que el guión vaya pasando y nosotros no nos perdamos de nada. Trabajar con video. Saber un poco de resoluciones, de códex, de velocidades, de aspectos que vayamos a ver más adelante. Contar con otras fuentes de metraje, audio, video, imagen, memes clásicos de la cultura. Es definir los temas, que ya lo dijimos. Comprimir los videos, porque dependiendo de la cámara que usemos, el dispositivo que usemos, puede haber tasas de cuadros por segundo variables, resoluciones variables. Y queremos que todo esté uniforme y manejable por las especificaciones de nuestro propio equipo que usemos para editar. ¿Dónde subirlo? Redes sociales y la nube. Algo muy importante en estos ingredientes, creatividad y buen gusto. También ayuda mucho revisar algo sobre el lenguaje audiovisual y oratoria, que no es parte, no suele ser parte del currículum. Algunas consideraciones sobre edición y postproducción. Grabar en un ambiente silencioso, sin cansancio o apuros, especialmente si la habitación no está tratada para ruido. Esta no lo está. Usualmente yo grabo entre 12 de la noche y, digamos, 4 de la madrugada, para que haya más silencio. Trabajar con tipos de archivos, según las posibilidades de los equipos, según las especificaciones, la memoria RAM, los procesadores, etc. Grabar a 4K, si nos es posible, aun si comprimimos a 1080, esto es positivo, porque, de hecho, estamos grabando con la cámara más información de la que necesitamos. Incluso ese 1080 se va a ver, 1080 es alta resolución, esa alta resolución se va a ver mejor. Comprimir y normalizar archivos, por ejemplo, el inicio de audio y video, que es muy importante si grabamos con dispositivos Apple, con iPad o iPhone, porque usan tasas de cuadros por segundo variables, entonces los sistemas de edición no los interpretan correctamente y el audio se va a des-sincronizar. Obtener imágenes, video en resoluciones similares, si voy a insertar un pedacito de una película, de una serie de televisión, asegurarme conseguirlo en una buena resolución parecida a la que yo estoy usando para grabar. Si mi audio no es tan puro, silencioso, digamos sin ruido de fondo, podemos agregar un poco de música, esto también dinamiza un poco más el video. Normalizar el audio de distintas fuentes, el audio que extraemos de archivos de música o de video, de películas o de series, va a venir mucho más alto que nuestra voz, entonces hay que llevarlos a un nivel similar, nuestra voz debe tener preponderancia. Mientras vamos trabajando, es importante ir identificando debilidades en nuestra forma de trabajar y desarrollar un flujo de trabajo eficiente, ya que debemos aprovechar al máximo el poco tiempo del que disponemos frente al resto de nuestras actividades. Hay cuatro productos principales que vamos a estar realizando y deberíamos pensar en ellos desde la etapa de producción. Vamos a hablar ahora de la divulgación y promoción. Esos cuatro productos principales que les mencioné son los videos en dos aspectos, ya van a ver a qué se refiere eso, la portada en dos tamaños, los metadatos y la descripción y opcionalmente también para promover los memes, memes caseros. Video, vamos a hablar un poquito del video. Fíjense, cuando nos referimos a alta definición, estamos hablando de 1080 píxel, 1080 píxel de alto por 1920 de ancho. Eso es lo que se conoce como el Full HD y el aspecto 16-9 es ese aspecto de cine que a algunos nos gusta tanto. El otro aspecto muy popular, hay muchos aspectos, ¿no? El más conocido, además del 16-9, es el 4-3, que en las series de televisión clásicas se grababan de esta forma, que tenían dos franjas verticales al lado y al lado de la imagen. 4K es 3840 píxel por 2160. Y fíjense que ustedes van a necesitar esos 16-9 a 1080p para YouTube y también para Facebook. Pero si, por ejemplo, quieren publicar video en Instagram, en TikTok y en el nuevo formato de YouTube, que son los YouTube Shorts, van a necesitar el formato inverso, ¿no? Hay que voltear el 16-9 y ponerlo 9-16. Va a tener las mismas dimensiones, pero volteadas. Y podríamos pensar al momento de grabar en que vamos a necesitar ese video en dos aspectos, ¿verdad? Así como aparece el ejemplo. La portada o imagen promocional. Si han publicado videos en YouTube, saben que YouTube elige tres cuadros aleatorios de todo el video para ponerlo como portada automática. Y a veces esas portadas no nos favorecen mucho. Sale una usualmente con una mueca bastante feita como para compartir. Y también algo que le gusta mucho al algoritmo es ver portadas. Sobre todo portadas al estilo de Estados Unidos. Si han visto aquí el ejemplo de un videojuego, o también pueden verlo en los pósteres para cine de las películas. La portada de Estados Unidos tiene ciertas características. Hay poca letra y salen muchas caras. Las caras de todos los personajes. Aquí tenemos exactamente el ejemplo perfecto, ¿no? Sale poca letra, el título del juego, salen los cuatro personajes principales y tenemos como contraparte las portadas para el mismo juego, pero para Japón y para Europa mucho más artísticas, ¿verdad? Aquí seguimos este ejemplo, ¿verdad? Tenemos dos palabritas nada más. Tenemos un personaje que tiene el papel central en la portada. A 1.280 por 720 píxeles para YouTube y para Facebook. Y para Instagram sería algo diferente, porque en Instagram ya ven que prefiere las imágenes cuadradas. 1.080 por 1.080. También podría pensar en diseñar la imagen ancha para tal manera que cuando la recorte no pierda nada más, digamos, una zona muerta. O redimensionar de alguna manera la imagen. Por ejemplo, poniendo el texto más chico y de un lado, ¿cierto? Metadatos y descripciones. Los metadatos lo son todo, dice un colega. Es importante tener buenas descripciones. Buenos metadatos. Una breve descripción de qué se trata el video, la invitación al canal en general, de qué se trata el programa, quién lo hizo, los fragmentos que vayamos a usar de otras obras. Esta nota es súper importante. Todo el material audiovisual de terceros incluido en este video es propiedad de sus respectivos artistas y productores. Se han usado de manera limitada bajo propósitos de análisis, crítica y o parodia. Estos son los usos que prevé la normativa de uso justo o el Fair Use. También dar crédito a la música de fondo. A mí me gusta mucho usar este canal que brinda esas canciones que uno puede usar libremente. Hay varios canales dedicados a esto que permiten usar la música de manera libre, siempre y cuando uno acredite quién es el artista y de dónde sacó la música. Enlaces a las redes y luego los famosos hashtags que deberían ir al final, así YouTube los pone justo debajo del título del video. También podemos agregar los videos recomendados en la forma de tarjetas, esto es lenguaje de YouTube. Pantalla final con recomendaciones y suscripción. Agregar subtítulos, por supuesto, para las personas con capacidades diferentes que puedan seguir mejor el contenido viendo los subtítulos. Y también podemos agregar el género. Por ejemplo, este año agregaron el género de Edutainment, educación y entretenimiento, que ese es el que uso para etiquetar. También vamos a tener una versión del video que va a ser el video completo, que lo podemos publicar sea en Facebook, Twitter, LinkedIn, en WordPress, en Patreon. Y podemos agregar una brevísima descripción por las características de estas otras redes. Y también lo que empecé a hacer este año es tomar fragmentos de un minuto o menos de los videos largos para también promocionarlos. ¿Dónde? Por medio de los shorts de YouTube, por medio de Instagram y por medio de Twitter, además de TikTok. Y en cada una de estas redes podemos adaptar esa brevísima descripción invitando a ver el video, ¿verdad? Por ejemplo, en TikTok hay un hashtag importante que es Aprenden TikTok. Los memes, también empezamos con esto. Es otro mecanismo, ¿verdad? De promoción. Y que por supuesto, que de moda que están los memes, ¿cierto? Aquí tenemos este que dice... Ups. Déjenme cerrar aquí el chat. Aquí está. Así te vemos cada vez que miras un video en mi canal y no te suscribes. O luego está este otro. Muestren sus avances de tesis. En la hojita. Dije avances de tesis, más hojas. Y todas estas hojas, perfección. ¿Qué compartir y dónde? Bueno, en YouTube el video, su portada, los metadatos, los recomendados, la pantalla final, subtítulos, el género, en TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, los fragmentos de menos de un minuto en su aspecto invertido, es decir, a 9.16, la portada, el enlace al video completo, su descripción breve, los hashtags. En cambio, en estas otras redes, el enlace al video completo. Cuando pongamos en YouTube la portada, si compartimos el enlace del video de YouTube en estas otras redes, esa portada va a venir automáticamente. ¿Sí? La breve descripción y sus hashtags. Pero es mucho trabajo. ¿Por qué tenemos que hacer otra actividad además de todas las que tenemos? Bueno, estos serían los pros. Es un vehículo efectivo para desarrollar al fin. Nos permite otros niveles de expresión. También es un buen mecanismo de promoción, difusión y divulgación. Cosa que yo digo que rara vez se realiza correctamente. Si no lo hacen correctamente, bueno, hagámoslo nosotros. Multiplica las oportunidades derivadas de una mayor visibilidad. Yo ya perdí la cuenta de cuántos cursos, cuántas pláticas, cuántas ponencias me han pedido. Pero son las que me han contactado porque me conocieron por mis videos. Sabemos que de manera clásica, si participamos en ponencias, nos van a invitar. Bueno, aquí nos van a invitar más. Es fuente de almetría. Para los que les gusta la bibliometría y la medición de la producción científica, la almetría también es beneficiada por estos recursos. Rompe la rutina. Es divertido. Son productos útiles para nuestra docencia. Otros colegas también los pueden usar en sus clases. Tomamos lo mejor de esto también para integrarlo a nuestro estilo docente. Para ser más dinámicos. Y a mí me parece una plausible interpretación de conceptos abstractos como los actuales acceso universal a resultados de investigación, ciencia y sociedad, promoción de vocaciones tempranas, que muchas veces se dicen, no se definen. Vamos a ver un poco más adelante si es una interpretación correcta la mía. También podría ser una alternativa de financiamiento para nuestras operaciones. Bueno, la monetización en estas plataformas es complicada. ¿Qué más de ustedes se anotaría en esta aventura de la divulgación? Permítanme un momentito. Ya para finalizar, les agradezco mucho su atención, les invito a visitar el canal y si les gustan los videos, les pediría que me apoyen con una suscripción. Eso me ayudaría mucho. De hecho, aprovechando la oportunidad, si se suscribe al canal ahorita, el 10% de quienes siguen el canal de UNBAC, lograremos en un momentito el objetivo que tengo para este año de llegar a mil suscriptores. También, si les interesaron las diapositivas, espérenlas esta tarde en mi espacio de Slideshare. En YouTube, me buscan en el buscador como juantífico o youtube.com barra diagonal juantífico. Quedo atento a preguntas. Muchas gracias. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto juantífico. Hasta la próxima. Gracias.